hola qué tal gracias por visitar el canal en un lamentable accidente ocurrido cerca de la frutera de neocompress en las proximidades de la entrada de quebrada honda de moca el señor luis miguel iciano sufrió un grave accidente el afectado oriundo de la comunidad de san luis la manzana fue rápidamente trasladado a un centro médico local según informaciones preliminares el estado de salud de iciano requirió intervención quirúrgica inmediata fuentes cercanas al caso indicaron que lo enviaron a cirugía para atender las lesiones resultantes del percáncer la noticia ha conmocionado a la comunidad generando una ola de solidaridad entre vecinos y conocidos familiares y amigos de la víctima han iniciado una cadena de oración solicitando el apoyo espiritual para que todo salga bien durante el proceso médico las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre las causas exactas del accidente se espera que en las próximas horas se ofrezcan más información sobre el estado de salud del ciano y las circunstancias exactas que rodearon el incidente siguiendo con más noticias un grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista circunvalación norte de santiago donde un camión se volcó con consecuencias fatales juan francisco santiago presunta víctima del siniestro perdió la vida en el incidente según los materiales audiovisuales recibidos el vehículo de carga se encuentra volcado en la vía el cuerpo del fallecido está cubierto en el lugar de la escena mientras una multitud observa empatada la escena del siniestro las autoridades competentes ya se han presentado en el sitio del accidente para iniciar las investigaciones correspondiente y gestionar la situación la presencia policial busca mantener el orden y facilitar las labores de los equipos de emergencia el suceso ha generado una importante conmoción entre los testigos y transeúntes quienes presenciaron las devastadoras consecuencias del fallecimiento la identidad de santiago aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades se espera que en las próximas horas se brinden más información sobre las causas del accidente y la identidad de la víctima las autoridades instan a los conductores a tomar precauciones al circular por la zona afectada